¡Suscríbete al canal! El número 11901 del 9 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo deberá jugar desde 3 mil pesos su superchance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados hasta de 100 mil pesos. El número ganador es el 5, 2, 7, 6. Repito, el número ganador es el 5, 2, 76. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. ¡Feliz noche!